No, poneme música de tensión. Por lo que dijo Romina Urik, por todo lo que acabamos de ver, por todo lo que ha dicho Romina desde ayer a las 12 que entró hasta las 5 de la mañana de ayer a la madrugada, ¿qué hizo? ¿qué hizo Santiago? Salió a hablar. ¿Por qué? Porque pasó lo siguiente, en las redes sociales estaban puteándolo porque no podían entender cómo que Romina seguía hablando, hablando, hablando y nadie le decía absolutamente nada. Lo vamos a escuchar. Romina Urik fue citada al confesionario, sí, gran hermano la llamó, no sabemos para qué, pero los chicos decían, Romina, o sea, ¿qué pasó? ¿Te cagaron a pedos? Bautista le decía, ¿te dijeron algo? ¿Estuviste hablando de demás? Romina cambia de tema y decide que no le pregunten más nada. No me pregunten más nada por las dudas. Esto fue el día de hoy. O sea, le llamaron la atención, pero pasó un día después. Por eso Santiago del Moro salió a responder y dijo lo que vamos a escuchar en segundos en su programa de radio bien temprano. Me voy. No me pregunten más nada. ¿Qué? Ay, 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 ay. ¿Por serio? No, viste, te cagaron a pedos. ¿Qué te dijeron? ¿Viste? Te cagaron a pedos. ¿Por cuál fue? ¿Qué te dijeron? No te preguntamos más. No podés decir. Que voy a bailar con... Sí, igual no me pregunten más nada porque a veces por video... No me pregunten más nada. Y ahí cambiaron la cámara. Vamos a ver lo que dijo Santiago después de todo lo que vimos. Esas cinco horas de que hablaba, hablaba y hablaba. Esto decía Santiago hoy haciendo referencia a todo lo que decía Romina. De que esto, de que lo otro, de que un participante era más querido, de por qué se fue uno, de por qué se fue el otro. Habló Santiago sobre si Romina rompió o no el aislamiento. Parece que no lo rompió porque dio información que no alteró el estado normal de los participantes. El aislamiento cuando hay algo que cambia, que modifica la competencia. Es decir, que los chicos tengan un dato de alguien que se fue o de una chica que tuvo un hijo o de algo que se hizo en su temporada, no cambia la competencia de ellos. Vos rompes el aislamiento cuando le das alguna información que puede influir directamente en el juego. Claro, como le ha pasado a Virginia que le advirtieron. Claro, Virginia le... Pero es algo loco porque dijo exactamente lo mismo que dijo Virginia y ahí le advirtieron a Virginia. Había una participante que todavía estaba en el juego, que era Sabrina. Ella quería saber por qué a Alan, a su novio dentro de la casa, lo habían sacado. Entonces ella le fue sacando, que lo habían cancelado para lo que había dicho. Muy astuta Sabrina, cómo se lo fue sacando. Sí. Eso cambia el juego en cierto punto porque hay alguien que puede hacer como una lectura y hay alguien comprometido. Pero en definitiva le está diciendo alguien de un participante que ya no está en competencia. Por eso no es tan grave. Lo que es muy grave es cuando vos te cambias el funcionamiento de la casa. Que tal le diga, mira, el fuerte es tal y tenés cuidado con este porque nominó al otro. No, una ayuda, claro. Y Daniela no tiene nada que ver en el juego. Claro, nada que ver. Todo lo que no tenga que ver con el juego no es romper el aislamiento porque no hace la competencia. A vos que te digan que Daniela tuvo dos o tres hijos. No te modifiquen nada. No, y después les contó que Marcos y Julieta vienen todos juntos. Pero son cosas viejas. Son cosas viejas. Yo, lo que le dijimos antes de salir es, vos podés hablar de toda tu experiencia en la temporada uno y hablar como exjugador. Nadie mejor que vos conoce esa casa. Lo que ella no puede es interferir en el juego de ellos. ¿Se entiende la diferencia? Claro. Porque si no, todo cualquier cosa que dice, rompe el lamento, rompe... No. No. Se rompe el lamento cuando vos interferís en la competencia, en el juego de ellos. Ay, Jorge Rial, te extrañamos, Rial, te extrañamos. Ay, Rial se ponía severo, se ponía firme, firme.